hola amigos bienvenidos a otro vídeo cómo están cómo se encuentran donde vi cómo se encuentra el día de hoy es cierto si pueden ver ajá y es el tiempo de que empieza a beber pues así y ese día ya iba a llover como que nubladón se puso así no y el día de se recuerda que hubo un apagón el mero día hubo un apagón pues estamos se creí la luz y a la mel en la melania podía bailar la música y pero echando los pasos prohibidos este vídeo pues ésta se está grabando el día dos días después de la fiesta cita porque para el día domingo como amanecieron de los pies bueno ya lo vieron uno no bailó mucho un poco donde habéis hecho los quiebres ayuda a su sobrina pero siempre uno se cansa así movimiento movimiento ahí anda uno a calor usted yo terminé quitándome los zapatos de última bailando en kaitá les digo yo al público porque ya no ya no daba más mucho piedrín me hundí el taconcito ahí pero bonito pues este vídeo se está haciendo por motivos de que don david y doña eluvia lo pidieron entonces cuéntenos donde vi que él es el motivo usted me dijo ese día de la fiesta que cuando estábamos abriendo los regalitos usted me dijo a que quería hacer un vídeo respecto agradecimiento tanto al público tanto a personas pues que que nos ven y pues yo las preguntas mías es cómo se sintieron ese día hubo emociones verdad doña eluvia sí bastantes bueno para mí hubo tanta felicidad dijo porque ella ya llegó a sus 15 años y yo le doy gracias a usted pues que nos estuvo echando la mano durante se vino hablábamos de los 15 años de los 15 años eso viene de diciembre va usted yo lo voy a ayudar a que vieron mucha gente que no les gustó verdad pero sí eso siempre eso es bueno con que los padres se vestieron y melani es todo porque no es nomás doña eluvia programar una actividad así desde el número uno hasta los cuentes hay que estar ahí yo ese día en la mañana ese día que se fueron los 15 años en un espacio que tuve agarré la moto y me fui a la tienda porque no habían cuentes y yo dije tengo que tener los cuentes un encendedor y el listón citó que los chicos iban cortando no es no estaban listos si yo me fui en la monta de la aldea y a conseguir eso para que todo estuviera pues ya completo porque hay cositas que uno se le se le pasa de apercibido se le olvida uno y melani que nos tiene que contar melani como la entrevista a mí es como pasaste tu fiesta porque tan seria melani jajaja porque tan seria dice que ella sacó a su papá dice quien es más sonriente donde había doña eluvia jajaja saber va ajá pero melani es así poca de sonrisa pero si grita mucho es seria es ser ya no todos los hijos salen y salen igual y óscar es más sonriente óscar cuando iba entrando empezó a emblaras y no se dieron cuenta que el había participado alguna vez no a primera vez por eso y así así las manitas así dice hoy quedó encantado encantado el de le gustó le gustó pues no pues sólo de pasar ahí igual adrianita adrianita siempre participa bueno a mí no me la vienen a pedir ni nada pero ella pues ya van que con esta como tres veces que va saliendo así de la mitad es bonito que participen ahí y pues si don david así es que todo estuvo pues como usted lo pensó y tanto como usted también de que nos pusimos ahí de acuerdo dijo y nos nos apoyó usted también es es buena, es pues para todas las personas pues de que nos miran y lo siguen ahí en el canal. En el canal. Entonces es una, se está haciendo este video pues para, para de agradecimiento, agradecerle pues a usted pues, porque la verdad que ese día uno andaba que de aquí para allá y para acá no, 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 no se acuerda de cualquier cosita, usted le va uno en alto. Exacto. Ajá. Sí, porque ya eran las once y media, cuando usted todavía iba entrando los peroles de comida y habían personas que decían, ¿por qué don David no está arreglado todavía? Que ¿por qué todavía anda así corriendo pues? Y pensaron que así iba a salir don David y dice, ¿qué así salió de? Sí, hombre. Guapetón ahí ese día. Sí, ahí anduve yo este colaborando, quiera que no es, somos los papás y no podían nos dejar ni, no solo si ver, digo, no que. Sí, puede. Porque es una fiesta de 15 años y único que también es que solo la Melanie es de mujeres de nosotros y aparte los varones, aparte, solo tres, más que suficiente, ¿verdad? Ajá. Muchas cosas nos apoyamos. Nos apoyamos ahí, dijo, entonces. Ajá. Así que, como dijo uno, no, como decimos nosotros, no tenemos con qué pagar, pero Dios se lo va a bendecir y se lo va a multiplicar en todos, en todos los días y todos los años de que Dios nos tenga la vida, en vida, dijo. Sí, usted. Ajá. La verdad que ahí sí que es un recuerdo, imagínese cuando Lelia tenga 50 años, ay, cuando le celebró el cumpleaños a esta señorita. Nos acordamos. Nos acordamos. Llevo a estar celebrando, si Dios me permite la vida, la de mi nena. Ay, no. Qué bueno, qué bueno. Y doña Eluvia, pues, contenta también. Ay, contenta. ¿Cansadita un poco ese día? Pues, un poco. Pero bien, ya de último, va. Todavía nos dimos otra plata de comida, va. Sí. Ya como a las 6 de la tarde. Ya está sentada. Yo le digo, doña Eluvia, doña Eluvia, como yo comí así corriendito, corriendito, porque seguía que los chicos iban a bailar y todo eso. Entonces, yo lo que es, doña Eluvia, regáleme un plato de comida. Yo no saboreé bien la comida en ese momento. Y me quedé comiendo ya tranquila, ya, al final. Sí, todo estuvo bien. Dejamos así como Roma tenía, dijo, así. Limpiecito. Ajá. Es cierto. Sí, eso. Barribo, ya al final dejamos barribo todo ahí. ¿Ah, sí? Ajá, quedó limpiecito. Yo me traje dos bolsas de basura para quemarlas aquí a este lado. Ustedes creo que se trajeron una al final. Ya no fui a traer yo a la otra, todo, todo. Solo, solo lo que se me olvidó fue un alicate. No sé si lo vieron por ahí. Es un alicate que se llevaron de aquí, de mi hermano para allá. Pero yo ya no lo vi. No, no. No, no. Solo una tijerita dejé ahí con la bocina. Ahí no lo fui a traer. Ajá, lo fui a traer la mela ni con mi, una extensión. Y es que yo regrese otra vez porque se traele su cable para la luz. Ajá. Dije, lo arrolla y dije, esto es de la élite. Sí, un anaranjado. Ajá. Eso fue lo que yo agarré y ahí los demás. Sí, pues. Ah, es que ya no fui que. Olvídense. De ahí me. Sí. Ajá. Sí. Pero, miren, porque como no es de siempre, ¿verdad? No, esto no es de todos los días y a veces las personas decían, sí, que ya nos aburrieron con tanto video. Que sí, que él ya está sacando provecho. Que sí, que. Pero miren, pues, amigos, la idea era, algunos se desesperaron. Porque yo comencé desde el inicio. Sí. Y no podía, cuando iban, pues, comenzando a adornar, decían que sí, que ella. ¿Cuándo va a pasar? Dicen que iba a pasar Semana Santa, yo publicando videos, decían. Que nunca terminaba. Pero yo no podía mostrarles el adorno y luego entrando la quinceañera, ¿va? Que no. Yo creo que todo iba por una secuela, así, paso por paso. Yo sé que decía, tal vez iba a estar desesperante porque uno ansía y dice, ay, ¿cómo va a estar la quinceañera? ¿Cómo le va a salir? Todo, todo es escocita, ¿va? Sí, sí. Más, sin embargo, yo les quité sonido, pues, a algunos no les pareció eso. Les quité sonido por motivos de copyright. Intenté ponerlos en, así, un modo, o sea, con velocidad. Si lo hacía mucho, se miraba muy corrido. Si lo ponía lento, se escuchaba puro bolo. Decían unos puro borrachos que la voz se escucha feo. Algunos no pueden hacer la opción de ponerla por dos puntos. Una opción que yo dejé un comentario ahí, describido, que cómo podían escuchar el video original. Pero algunos lo pueden, algunos no lo hacen. Entonces dicen, sí, este video tan lento, etcétera, etcétera. No les parece. Por eso a mí mejor opción es quitarle sonido para que no se vea tan lento y tan así la voz extraña. Pero gracias a Dios que salimos con bien, estuvimos calidad, tuvimos apoyo, pues, de manitas que vinieron a ayudar. Yo agradecí eso bastante porque la comida estuvo rapidita, doña Eluvia, a pesar de que todo era picadito, picadito. Y todo el tomate, una caja de tomate, bien picada. Antes de las 12 ya estaba listo. Antes de las 11 ya estaba la comida, vio. Por eso le decía yo que esa comida no llevaba mucho fuego ni llevaba mucha tardanza. No puede. Sí, eso me di cuenta. El pollo se coce rápido. Sí. Y la verdura también. Sí. Bueno, entonces vamos a dejar este videíto. Continuamos en un próximo.